Hola chicos y bueno en este nuevo video no es de Geometry Dash porque voy a probar este juego que me acabo de instalar hace unos 15 minutos llamado Clash Royale, tanta gente lo ha estado jugando y unos amigos me han recomendado que lo juegue, bueno he estado practicando un poco y esa cosa termine un entrenamiento creo o no se lo que hice pero termine algo parecido entrenamientos y ahora creo que estoy en las batallas normales y bueno vamos a hacer unas cuantas batallas y a ver que tal es este juego, estadio duende arena 1, yo el malo, ya vamos a enfrentarnos a nuestro amigo yo el malo, yo el malo no nos puede ganar hoy día, cuando he estado jugando algo que les quiero comentar, esperen me voy a bajar el volumen al Clash Royale, al Clash Royale, no me matan, me acabo de dar un pedazo de la, pero como es normal, me van a matar no, no, que es esto, jeje, primera vez que perdo, de hecho primera vez que juego, no me van a matar, no, no me van a matar, no, no, que es esto, jeje, primera vez que perdo, juego y pierdo, que se esta cochinado, bueno, esta, el juego esta, en si esta bueno, pero no me voy a rendir, asi que batalla, hasta que no ganemos 2, no vamos a perder, y creo que me volvio a tocar con yo el malo, creo, ya que estamos atacando de frente en medio, vamos a sacar el ejército de esqueletos, que fue una carta que me lo gané hace, hace 2 entrenamientos, creo, mira, mira esta, esta tortuga, me hace recordar al, al Yoshi de Mario Bros., cuando, con su lengua, agarraba las cosas, bueno, acaban de llamar a nuestro amigo un verdadero, y vamos a esperar a que se acabe el gigante, a lo mejor tiro unas flechas de acá, ese gigante me va a destrozar, y me va a partir la madre, necesito que este toque lo detenga, va, 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 va a ser un poco difícil ganar esto, pero, vamos a intentarlo, algo que quería decirles, que, últimamente, voy a estar un poquito más activo que antes, porque, se supone que, antes, no estaba tan activo, por lo que tenía método de estudio, pero ahora ya tengo un poco de tiempo siquiera, mira, no le he bajado nada, casi nada le he bajado, vamos a matar a este gigante, no le he bajado casi nada al enemigo, en serio, ese juego es un poquito difícil, voy a sacar a este gigante, voy a cortar el caro, ya, vamos a gigantulus, mostrándulus, ataculus, al enemigo luz, que se vea, al enemigo luz, que se vea, al enemigo luz, que se vea, oh bien, lo he matado, eso está difícil, está difícil, ya, vamos a intentar ganar esta partida, ya que no quiero hacer un video largo sobre esto, vamos a intentar ganar una o dos partidas, a ver, unas flechas, this is, esparta, ok, ya, un gigante me va a venir bien, lo malo de gigante es que es muy lento, pero en si, a ver, digamos, viendo como es el juego, está bien, cinco, cuatro, tres, dos, uno, que no, que no, yo, cofre de oro, vale, a ver, vamos a abrir este cofre, a ver que me termine de cargar pues, el juego en si no está mal, pero, solo es un poquito difícil, a ver, vamos a desbloquear esto, oro, esto, esto, y nada nuevo, ay, esto si no, una valquiria, creo que esto he escuchado a mis amigos hablar de esta valquiria, a ver, vamos a usar esto, vamos a intercambiar, a ver, vamos a usar, no, vamos a mejorar la valquiria, a ver, no, no se puede, mostrar el nivel del torneo, ya, ya, vamos a probar a la valquiria, a ver que tal es, en una ultima batalla vamos a probar a la valquiria, ya, estallo de los umpaloompas, nivel uno, ya, vamos a apoyar contra el torneo, no, 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 no. Ataca. Ya. No está tan mal. A ver, una balcilla más. Quiero ver qué es lo que hace. A mí no. Mira, ahorita la mata, seguro. Ve, mira para que le ayude. ¿Qué es eso? Casi no baja nada. A ver. Una batalla épica, un gigante o sus gigante. En 3, 2, 1. Vea de chanchos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es que hay un gigante. ¿Sabes qué? Muere. No, 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 no. Esto... No puedo permitirlo. Ya. O sea... Un ejército de esqueletos puede rotar a un gigante, pero un gigante no puede rotar a otro gigante. Voy a morir. Ya. Al menos, ya se calmó un poco. Vamos a... Sacar un caballero por acá. Vamos a intentar bajar la vida lo más que podamos para ganar. Así. Ya, un gigante por acá. Solo falta que ahorita maten a mi gigante. Un ejército de esqueletos para que ayude. A ver qué más. Una huele de fuego. Ya. Hasta ahorita voy un poco bien. Tampoco soy experto en esto, así que... Tampoco todos ganan. Pero... También quiero ganar, pero no todos ganan. A ver... A ver... Qué más puedo tirar. No, que tanta cosa me están haciendo acá. No, 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 no. Vamos... Hay que ver esto. Sale siquiera... No, no. Me voy a ganar. Me voy a ganar. A ver... Ay, ya perdí. Perdí. No. Perdí. Ya. Perdí. Ya. Bueno... No, tampoco no he estado tan mal. Y también... El juego está... En sí, el juego... Sí está bonito. Está chevere. Pero... No lo voy a jugar tanto. Lo voy a jugar cada tres días. O cada dos días. Voy a hacer un nuevo video de este juego. Jugando más batallas. De repente... Voy a jugar un poco por celular. Pero sí, el juego está... Está bien bonito. Bueno, espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse. Y... Hasta la próxima.